¿Qué tal a todos? Un saludo con gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a tratar un tema muy importante, bastante caliente, y un tema en donde ha privado de alguna forma la mala información y de alguna manera también, obviamente, por verdad, la ignorancia, radicalizado hasta el punto de perder la propia esencia del mismo. Muchos dirán, es que ¿por qué tú hablas de esto? Si tú estás hablando de religión, tú hablas de otras cosas. Ya lo he dicho, el Sendero de los Brujos es para abrir conciencias. Y cualquier tema u objeto puede ser algo de conocimiento y algo importante para el desarrollo de la misma. Si no sabemos nuestra actualidad, si no sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor, no hacemos, digamos, una opinión, no realmente tenemos un criterio, ¿cómo podemos llamarnos brujos si no estamos en nuestra época? Lo mismo, si no conocemos el pasado, pues vamos a tener que repetirlo. Y esto también es parte de un todo. Y el esoterismo y la magia contemplan un todo. Y además en este tema tiene una relevancia muy importante desde la parte del misticismo debido a la gran influencia que ha tenido la religión en el tema. No quiero aburrirlos con muchos datos. Voy a hacer, voy a dar simplemente una plática. Y al final yo voy a dar un punto de vista. Sé que a lo mejor hay muchas personas que pudieran ver esto mal, no les va a llegar a agradar, lo cual yo les comento, no me importa porque yo he dicho este canal, no lo hice para que reviene a nadie, simplemente para abrir conciencias. Y si algo duele es muchas veces la verdad. Voy a tratar de ser muy objetivos, lo que pueda. Sin embargo, también son pensamientos muy propios, porque tengo que dar puntos de vista, ya que mucha gente escucha el programa buscando también alguna referencia o algún punto de vista. Y considerar un servidor, una persona, y lo agradezco mucho, que puede tener esa capacidad para poder afrontar los temas de una manera objetiva. Sí, claro, yo tengo mis tendencias. Yo me puedo considerar una persona, digamos, muy progresista realmente, pero yo también sé respetar las cosas culturales y las costumbres cuando éstas valen la pena. De alguna manera, pese a mis pensamientos que pudieran ser muy progresistas, recuerden que también yo manejo lo que es las religiones y los cultos, los cuales también tienen mucha relación con lo tradicional. Vamos a ver. Para empezar, lo primero que se tiene que observar en esta parte es que están pidiendo lo que son los derechos políticos y de igualdad, derechos de oportunidad. Esto ya se tiene, al menos en los países occidentales. Sí descartamos un poquito Medio Oriente y algunos países o algunos lugares que tengan un menor grado de evolución, tanto intelectual, tanto progresista, tanto como política. Hay que entenderlo. Debemos de entender que el feminismo es el ejercicio pleno y libre que tiene una mujer en cuanto a su actuar y a su pensar. Eso es lo que se perseguía en el feminismo. Nada de lo que está ahorita pasando realmente ya tiene que ver. A muchas mujeres que están en esas marchas se les pregunta por qué lo están haciendo y realmente no tienen mucha idea. Hay mucha mala información y muchísimos grupos de derecha que están politizando esto y a la larga la historia se los va a juzgar porque le están quitando la importancia. Cuando la historia lo va a reclamar, cuando pasen unos años y entonces se vean esas mujeres haciendo esas pintas, se vean esas mujeres haciendo esos destrozos, la misma historia los va a atachar. La misma historia es la que pone a todo en su lugar. Tenemos que entender esto. Actualmente sí ya tenemos esa igualdad. Incluso podría decir que en cuestiones de derechos tienen más derechos. Estoy hablando de derechos. Una cosa es la parte, digamos, del deber ser y otra cosa es lo que es. Sí, también yo sé que muchas veces son relegadas, que muchas veces una mujer que está embarazada no le permiten un trabajo. Sí, pero eso ya tiene que ver con la persona. Eso ya tiene que ver con la institución en donde eso lo relegan o con la misma gente, el mismo director de recursos humanos, el mismo gerente, las ideas del propio hombre. A lo mejor hay un dueño que es el capitalista y él dice yo quiero hombres porque para mí se me hacen que tiene, no sé, me agrada más el trabajo de los hombres. Lo cual también independientemente será muy respetable. Pero en un nivel social, político, federal, la realidad es que tienen derechos iguales. Pero vamos a ver también esto porque no solamente es decirlo obvio. Hay que ver dónde viene y el por qué y dar un punto de vista realmente importante. Anteriormente las mujeres no tenían ni siquiera el derecho a su dinero, además no podían ni tener derecho a trabajar, no podían administrar lo que ganaban. Una mujer que empezaba a tener dinero que pasaba ya se le veía mal. Y yo lo voy a poner como un ejemplo. Si bien mi abuelo respetaba mucho a mi abuela, pese a que ella, imagínense en ese tiempo, ella termina una carrera. Ella sí termina una carrera, cosa rarísima en esos tiempos. Sin embargo, ella nunca lo pudo ejercer. Y entonces apoyaba a mi abuelo, el cual tenía cinco hijos, y le ayudaba en... Ella vendía, que se vendía las colchas, las famosas tandas. Y realmente siempre apoyaban. Lo que pasa es que la mujer siempre ha tenido o históricamente tuvo una parte de invisibilidad. Pero vamos a ir analizando todo esto, ¿no? O sea, vamos a ir analizando. Las mujeres también, anteriormente, legalmente eran tratadas como niños. ¿Por qué? Como menores de edad. Vamos a ponerlo de esta forma. Una mujer, una menor de edad que puede no hacer, pues no puede votar, ¿no? Más bien. O no tiene ciertos derechos que pudiera llegar a tener ya un hombre mayor. Entonces las mujeres, lamentablemente, tenían tratos en donde, pues no tenían la forma de ser representativas, ni importantes, ni preponderantes, ni nada del estilo. En la propia sociedad, porque era la misma sociedad que vivía en un patriarcado, vamos a poner esta frase, que las anulaban. ¿Por qué? Incluso yo llegué a ver en algunos videos del Congreso de Argentina, hace muchos años que ese video, donde decían, es que las mujeres, como son más pequeñas, tienen el cerebro más pequeño que el hombre. Lo cual es una estupidez. Pero así es como se manejaban las cosas. Sí, también el hombre, los intelectuales de la época, los machistas, los que no querían verse desplazados, los que querían seguir viendo a la mujer como un objeto, como algo inferior, para que entonces pudiera ser más fácil manipulables, pues se las gastaban con estas estupideces, ¿no? Pero así era, realmente. Estamos hablando de cosas que los decían en congresos, los decían de forma abierta. Cosa que, imagínense, en la actualidad... A ver, vamos a pensar esto. ¿Qué un hombre? Para que vean ahorita cómo hemos avanzado. De cualquier partido político. Los del PAN, que siempre han estado en contra de las mujeres, ¿no? Bueno, si no en contra, como tal, más bien siempre de derecha, de extrema derecha, y realmente, pues, la extrema derecha siempre es algo que está en contra de los movimientos feministas. Esto es histórico. Y se lo digo porque yo sé la historia también del feminismo. Y no solamente ha hablado del PAN, sino de los gobiernos de derecha a través de, pues, Estados Unidos, Inglaterra, lo que quieran. Y sí, tenemos que ver que también en nuestra historia de México políticamente, el PAN muy apegado a la Iglesia, ahorita vamos a ver por qué, por eso lo estoy diciendo, por eso no lo digo nada más por alguna tendencia que yo tenga. O sea, hay que reconocer. Pues la parte de la Iglesia es la que realmente ha afectado, la parte de la religión. Sí, soy religioso, sí, pero mi pensamiento es un tanto muy diferente a la media. Entonces, anteriormente, para que trabajaran las mujeres, sí, pero tenían que tener la autorización del hombre. Y aparte de todo, pues, el dinero lo tenía que poner a la casa. O quien lo administraba, muchas veces el hombre. Era el que hace las grandes compras. Y también eran las que recibían el gasto. Muchas veces también las mujeres lo administraban. Pero era administrar el dinero del hombre. Y entonces el hombre, ¿qué tenía? Pues, todo el derecho. ¿Por qué? Pues, porque yo te mantengo. Entonces tú no puedes irte, no puedes hacer nada. Y entonces el hombre podría ser golpeador, ser mujeriego, ser hijo de la chingada, alcohólico, lo que quieras. Pero la mujer, como no trabajaba, entonces, ¿qué tenía que hacer? Se tenía que quedar en la casa. No le quedaba de otra. O se regresaba con su familia o se regresaba a su pueblo. Y con la derrota del divorcio, porque una mujer que se volviera a casar, una mujer que había tenido hijos, ya era prácticamente considerada una prostituta. No vamos a decir las cosas como son. Es verdad, ¿no? A veces cosas de la historia duelen, pero es verdad. En cambio, el hombre, eso lo podemos ver también. En cambio, el hombre, ¿qué pasa? El hombre se puede volver a casar. Esa mujer no convenía. Te está sacando el dinero. Y en la actualidad también vemos como un hombre, y malamente, eso es una estupidez, anda con muchas mujeres. Y entre los círculos de amistades, ¿qué dicen? Oye, guau, no, este sí es el macho alfa, el homo plateado. Y tantas jaladas que se inventan. Pero una mujer, todavía en la actualidad, que ande con muchos hombres, ustedes me dirán de que no la van a bajar. Y el engaño es igual. Aquí los dos están mal y los dos son algo detestable. Vamos a ver esta parte, ¿ok? Pero socialmente, al hombre se le veía como, este cuate anda con muchas mujeres, ¿no? Es un guau, el macho alfa, como digo. Y la mujer, pues, hasta lo tenía que ocultar. A los hombres, a veces, hasta descaro. Pero las mujeres, cuidadito, y se enteraran de que tuvieran una relación. Porque eran condenadas, incluso por la propia familia. Es más, hasta por sus propios padres, por sus propias madres también. Hay que entenderlo. Bueno, anteriormente, la universidad de los derechos, pues, no aplicaba realmente. O sea, sí existían como tal, pero en la práctica no aplicaban. Hay que entender esto. Una cosa es el deber ser, como digo, y otra cosa es lo que está realmente pasando. Entonces, sí, sí se tuvieron que a principios de 1900, 1920, Estados Unidos, Inglaterra, todos esos países, pues, se dieron movimientos realmente válidos, con esencia, con justificación, que pugnaban por la igualdad de las mujeres. Realmente, o sea, lo estamos nosotros viendo en, por ejemplo, por la década de los 10, de los 20 del siglo pasado, Inglaterra, grandes movimientos que se daban. Porque anteriormente, pues, no era así. ¿Ok? También, hay que entender esta parte. Las mujeres siempre han tenido, y esto, a veces esto se delegaba, como a un segundo término, un tremendo peso en cuestión a la formación de los individuos, a la formación del núcleo familiar. ¿Ok? ¿Cuántas mujeres no eran abandonadas por hombres? Era muy común en muchos lugares, hasta canciones de los marineros que iban enamorando a mujer a mujer en cada puerto y dejando ahí hijos y todo eso. Entonces, pues, realmente la formación la dan mucho las mujeres, y las mujeres tienen que cargar con todo el peso de tener ese abandono y buscar la manera de sacar adelante a su familia cuando tenían menos derechos, cuando no tenían ciertas posibilidades de trabajo. Y entonces, pues, ¿qué buscaban? Buscaban otro hombre, o muchas caían incluso en cuestiones de prostituciones o en algunas prácticas así. Pero eso es, era también... Tenemos que entender que muchas de las cosas que suceden en la humanidad tienen un porqué de ser, tienen una explicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, las mismas mujeres en su propino sin gracia empezaron a buscar ese tipo de elementos, pero por una necesidad. A ver, no te permiten trabajar, no te van a contratar, y aparte te van a relegar, ¿no? Pero tú tienes hijos que mantener. Entonces, las mujeres empezaron a vender cosas, empezaron a tratar de buscar la manera de subsistir, muchas veces hasta a lo mejor regresaron con sus casas, con sus padres. Entonces, era muy complicado. O buscando trabajos menores. Y no es este peyorativo, porque al contrario, o sea, mucho respeto. Pues, trabajos también como las partes domésticas, tal vez trabajos en donde la preponderancia era menor. Ya, olvídense. Olvídense, por favor, de que había directoras, o había gerentas, o mucho menos secretarias de gobierno, ¿no? Eso, por favor, olvídense. La derecha era muy de los hombres, porque la derecha tiene que ver con el capitalismo. Esto, a ver, yo sé que va a afectar a muchas personas, ¿no? Y el capitalismo regularmente, el capital, el dueño del capital, eran hombres. Quienes establecía las teorías del propio capital, eran hombres. Quienes estaban manejando las bolsas de valores, y los grandes dineros, y todos los agregados económicos, y quien sabían, porque eran los que manipulaban todo, y sabían, entre comillas, porque, pues, cuántas crisis, cuántas desmadres no hemos tenido, económicos a lo largo de la historia, eran hombres, ¿no? También, tenemos que ver el por qué. Entonces, pues, los hombres decidían, a ver, pues, yo voy a tener hombres, porque él es mi sucesor, el vicepresidente, o voy a tener que poner a mi hijo para que después sea el que vaya a aplicarse, porque, pues, se va a quedar con el peso de la compañía, cuando muchas veces, yo me ha tocado, en la actualidad, personas empresarios que tratan de a su hijo ponerlo como preponderante, y mejor su hija anda estudiando, tiene mejores factores, anda saliendo adelante, y muchas veces la discriminación también está hasta de los propios padres, porque pese a que la hija puede tener un mayor desarrollo, un mayor conocimiento, una mayor capacidad de responsabilidad, pues, terminaban siendo relegadas, y terminan siendo aún relegadas, ¿no? Ok. Entonces, pues, bueno, aquí tenemos que incluso las mujeres, pues, trabajaban, pues, eran casi, casi delincuentes, ¿no? Porque estaban fuera de la ley, porque no estaba permitido, de verdad. También, también hay que ver esta parte, en cuanto al patriarcado, siempre se podría destacar que había hombres que buscaban la preponderancia, o tener mayor relevancia que las mujeres, esto es de todos los tiempos, ¿no? Y sobre todo el machismo, y en la idiosincrasia, pues, latina, pues, esto todavía es más fuerte, ¿por qué? Porque hay que recordar, y esto, esto sí puede ser una ley, entre los pueblos, más, y esto, ¿por qué lo he investigado? Más cercanos estaban a una naturaleza, más evolución tenían, más desarrollo, las mujeres tenían más igualdad, te los puedo decir, vamos a ver con los, queremos hablar de esoterismo, ¿por qué? Pues, dicen, es que tú eres esotérico, bueno, pero también le gusta la historia, vamos a ver los celtas, ¿qué pasa con los celtas? No estaba Freya, no había muchas mujeres que realmente, incluso eran yards, o sea, ocupaban los puestos más importantes, en cuanto al gobierno, eso también hay que tomarlo en cuenta, eran lugar, eran personas que manejaban una gran evolución, o un gran afinidad con la naturaleza, o un gran conocimiento, o respeto a lo creado, entonces, tenían ese tipo de elementos, y esto sí se da, entonces, esto es una regla, entre mayor evolución, entre mayor cercanía con una naturaleza, aquellos países, o aquellas culturas, tendían más a la igualdad y al respeto de la mujer, entonces estamos diciendo que, el no darle su igualdad, el ver las inferiores, el no tener el respeto, nos está hablando de ignorancia, ¿no? para empezar, ignorancia, porque la mujer era, pues un objeto de, pues de adorno, que era traída a una vida, en donde, pues como no podía subsistir, pues entonces, pues ella misma tenía que, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Pues ya, este, pues quedarse, o conformarse con, con lo que el hombre le pudiera dar, vamos, porque no podía hacer otra cosa, esto todo se fue modificando, anteriormente la mujer no podía realmente hacer nada, y estaba muy delegada, entre los grandes institutos, por eso vemos que, en la historia tenemos, si grandes pintores hombres, grandes poetas hombres, grandes científicos hombres, y que la mujer, bueno, en toda la humanidad, ¿qué hizo? ¿qué le pasó dentro de la historia? La humanidad, ah, bueno, pues si lo hizo, la relegaron, si lo hizo, la malvieron, y además no tenía acceso, a los institutos, no tenía acceso a la escuela, no tenía acceso, prácticamente a nada, tenemos un gran ejemplo, con Sor Juan Inés de la Cruz, por ejemplo, que es una de las grandes poeticas, a mí me encantan los poemas, y cuando yo leo los poemas de Sor Juan Inés de la Cruz, realmente digo, es que ella estaba en otro mundo, hacer este tipo de poesía tan compleja, vamos, que la verdad, no me imaginaría, es un grado de dificultad tan alta, pero sin embargo, son hechos muy aislados, hechos históricos, ¿no? Si estamos hablando, no, no hablan desde el siglo pasado, porque tenemos, por ejemplo, una Frida Calvo, un ejemplo, tenemos una Ramé Diosvaro, tenemos una Leonora Carrington, también me gusta el arte, nos estamos hablando del pasado, donde la mujer podía tener una vena artística, pero no podía acceder al arte, podía ser una vena de, digamos, de música, pero tampoco podía acceder a las escuelas de formaciones musicales, ya olvídense de cuestiones ya más relevantes, en cuanto a una parte, digamos, de un esquema de Estado militar, pues menos, y entonces los militares, como ganaban las guerras, eran los que tenían el poder, y el poder, obviamente, pues, ellos mismos participaban en las decisiones del mismo, ¿no? Entonces las mujeres, pues, ¿cómo iban a participar? Estaban en sus casas, y los hombres iban, eran los que luchaban, los que ganaban las cosas, ¿no? Por eso les digo, esto de la mujer tiene un contexto histórico, y hay que ir viendo, por eso es que, sabiendo todo lo que sé, toda la historia, cómo se fue dando todo esto, sí es ridículo todo lo que están haciendo, es del eslable, es algo realmente estúpido, y esto de que, y hay muchas mujeres de que, no, no vamos a ir a trabajar, un día sin mujeres, por favor, si las mujeres han ganado sus derechos, si han ganado su igualdad, no es por omisión, no es por dejar las cosas que pasan, no, fue por trabajo, por esfuerzo, por ganarse ese lugar, las mujeres que, han tenido los estudios, que han sido directoras, que han sido científicas, que han estado en esos momentos, luchando, apoyando, hombre, o hombro con hombro, con el hombre también, porque tenemos que tener esa igualdad, igualdad es igualdad, punto, entonces, lo que está sucediendo actualmente, es esto de no, no es un día sin mujeres, y eso es todo lo contrario, tal vez si alguien dice, bueno, la mayoría de las personas, que conozco afortunadamente, muchas personas que ven a consulta, gente con la que yo me llevo, gente, mujeres, que son cercanas, ven eso, la gran mayoría, porque lamentablemente, no todas, ven eso como una estupidez, lo único que dicen, bueno, si yo no, si me dan permiso de ir a trabajar ese día, porque está politizado, y muchas empresas obviamente, pues, se sienten afectadas, por el nuevo régimen, al menos en México, pues al menos dicen, bueno, pues un día que me den, y pues me lo van a pagar, pues falto, vamos, que también si hay una marcha, y donde implican los hombres, y le dicen a cualquiera, mira, no vas a ir a trabajar, pero te van a pagar, quédate en tu casa, pues mucha gente lo haría, a lo mejor, si de verdad, no estoy totalmente de acuerdo, es más, no estoy de acuerdo con nada, pero pues igual, si me dan un día de descanso, eso es lo que muchos piensan, y bueno, ahí yo no lo vería mal, o sea, realmente, vamos a tenerlo por boca, pero si le dan esa oportunidad, pues aprovechen la descanse, a lo que quieran, esa parte, entonces, también, las mujeres, han vivido una parte, de prejuicios, solo por ser mujeres, solo por género, vamos a ver, si no les suena en esto, oye, que edad tienes, oye, no te has casado, allá vas a vestir santos, oye, consiguete un buen marido, oye, es que tú tienes que saber, ser una buena madre, estar en tu casa, ser una persona de casa, de hogar, esas son las buenas mujeres, yo no digo que sean malas, o sea, yo no digo que sean malas, una mujer también, también la parte radical, o sea, las mujeres ya, están en el extremo, que hasta abandonan a sus hijos, los dejan ahí, ni se preocupan, yo creo que es peor eso, que a lo mejor, tomar en cuenta, que una mujer, sea una mujer de hogar, y de casa, los extremos son malos, una mujer puede ser de hogar, y de casa, y hacer totalmente, labores, en todo aspecto, trabajar, salir adelante, porque de verdad, pero también está el otro extremo, en donde, pues ya les vale madres, abandonar a sus hijos, últimamente, también yo he visto, porque yo a ver, mi trabajo es con gente, por esto me atrevo a hablar de este tema, que ya la mayoría, o sea, se está inclinando a que muchas veces, las mamás, dejan a los hijos, y son los padres, los que tienen que quedarse con eso, ahorita ya hay, en promedio, un poquito de casos, demás de casos, que se están dando en relación a esto, todavía sigue siendo la preponderancia, que las mujeres se queden con los hijos, sí, pero cada vez hay más casos, en donde realmente el padre, es el que tiene, que, de alguna manera, se queda con ellos, ¿no? Entonces, las mujeres tenían un montón de prejuicios, ¿no? Y aparte, puede ser el hecho de, pues, es que una mujer, pues, ¿qué va a saber? No sabe de política, no sabe de ciencia, ¿no? Entonces, eso está mal, hay que ver otra parte también, la mayoría de la formación de los hombres, tiene que ver con quién, con quién se crearon, a ver, vamos a ver, piensen ustedes, también hombres me están escuchando, la mayoría tiene que ver con que me cree con una mujer, ¿por qué? Regularmente el papá sale a trabajar, y entonces también esa parte de la formación influye, oye, a ver, búscate una mujer bien, o esa mujer no te conviene, no te conviene, y quién te lo dice, la propia madre, yo me acuerdo que muchas de mis padres ni se metían en eso, pero si las madres eran, esa mujer no te conviene, y aparte le hacían caras, yo he conocido en muchas ocasiones, muchos casos en donde la mujer, aunque ya sean grandes, sean adultas, van con la suegra, y las desbarata, son las propias mujeres las cuales solapan al hijo, ven al hijo al varón como, es que nadie te merece, y esa mujer menos, y las hacen pasar muchas cosas muy fuertes, ahí también todo lo que son esos chistes de las suegras, y todo el rollo, ya hablan de las suegras, se dan cuenta, o sea, pues así cuando el rollo suena, pues lleva agua, no te hablan del suegro, del suegro a lo mejor te ponen el cuate que dice, no, si sales con mi hija, pues yo te voy a hacer esto, y si fallas, oye, pues están protegiendo incluso a la hija, pero la mujer va más con el padre, yo sé que estoy hablando de un caso, que se puede romper por medio de las excepciones, pero en realidad es verdad, la mayoría de las madres, son las que fomentan muchas veces, la inferioridad de la mujer, en cuanto a las relaciones de sus hijos, porque mi hijo es tan perfecto, es tan grande, que ninguna mujer le va a convenir, y aparte pues quien lo va a cuidar más que yo, y el separarse del hijo, ese alejamiento, pues muchas veces hasta hacen que sus hijos sean, pues peleles, o sea, vamos a hablar, yo sé que a muchos no les va a gustar estos temas, muchos no les va a agradar, y que bueno que así sea también, ok, ahora, que piden las mujeres actualmente, oye, o sea, tengo cosas en la mente, y a lo mejor me salto de tema a tema, pero es como se me va ocurriendo, que piden las cosas actualmente, pues que ya en los países occidentales, los movimientos que están haciendo, ya tienen lo que están pidiendo, a ver, una mujer si es médico puede trabajar, si una doctora igual, una persona que vaya al gobierno, puede llegar a ser incluso hasta presidenta, pues lo hemos visto, tenemos a Perón, a Angela Merkel, a la canciller de hierro de Inglaterra, tenemos a, a ver vamos, hay que entender esto, si ya llegan a ser presidentas de Alemania, presidentas de Inglaterra, competir por una presidencia en Estados Unidos, que estamos hablando de los países más poderosos del mundo, pues bueno, ya que más igualdad en cuestión a sus derechos, sus posibilidades van a querer, eso ya vamos, que eso ya es letra muerta, pero por qué sigue existiendo eso, ah, porque cada persona es un mundo, y así como yo les explicaba, tal vez, imagínense un cuate político, que está haciendo su grupo, y a lo mejor él decide, yo quiero puros hombres, ah, bueno, pero eso ya sería, aquí tenemos que ver ya incluso factores, ya de otro tipo, los cuales actualmente ya, de verdad, ya no tienen nada que ver con, con las leyes y los derechos, al menos en los países evolutivos occidentales, otra de las partes que también es importante, es a ver, el feminismo, fue cambiando sus, digamos, las peticiones, o evolucionando, o modificándose, porque a veces no evolucionaba, a veces sí, por décadas, cada década tenían un logro, otro logro, otro logro, y obviamente pues tiene que ver con los factores, si había una guerra, si no hubo una guerra, porque todos los factores juegan, ¿no? hay que observar un todo, para poder entender las cosas, podemos ir de lo general, a lo particular, sí, eso sí se puede, en estos temas sí, imposible, al menos en mi punto de vista, ir de lo particular a lo general, porque los factores, estamos hablando de algo global, es imposible, ok, y esto es una parte, en algún momento, estamos hablando de décadas de los, no sé si finales de los 50 o 60, las mujeres buscaban emular al hombre, que era eso, pues querían fumar, no querían usar los pantalones, y si eso, en su momento, sirvió como un logro, después de eso, esa parte, también hace que se pierda, la esencia central, de lo que es, el movimiento feminismo, ok, la mujer, primero que se entienda, no es algo, no es un ser humano estúpido, ni es un objeto, una mujer, para empezar, tiene que tener toda la libertad, la inteligencia, para vivir de manera plena, total y feliz, toda su feminidad, una mujer con vestido, no es menos que una mujer con pantalones, eso, el hábito no va a ser al monje, una mujer que se arregle, que se pinte, que se preocupe por su belleza, no va a ser, peor que una mujer fodonga, que no se preocupe por su apariencia, pero la apariencia, también no va a definir, que sea mejor mujer que la otra, esto entiéndase, la mujer tiene que vivir, la parte que le corresponde, y expresar al máximo su feminidad, y eso no la va a ser más, ni la va a ser menos, si tiene ganas de querer emborar al hombre, entonces ahí si yo le veo más un problema, la mujer tiene que saber, realmente, ser consciente, y que no le importe, lo que digan de su forma, su apariencia, esto no va a condicionar, llevar un pantalón, no te hace tener más, cosas de valentía, que el no tenerlo, o sea, eso es una estupidez, podemos irnos incluso hasta con los escoceses, y a ver, los escoceses en ese tiempo, eran guerreros bien cabrones, y usaban falda, por poner un ejemplo, nada tiene que ver eso, pero se empezó a, eso lamentablemente, cuando se radicaliza, se van los extremos negativos, pues empiezan a ver las mujeres, en donde prácticamente, parece que quieren ser hombres, y eso está mal, esto no, las mujeres tienen que saber que son seres únicos, y que tienen, y la igualdad, eso, si quieren hacer lo que quieran, eso es otra cosa, pero no buscar hacerlo, porque eso las hace tener mayor relevancia, no, no es así, la importancia no radica en la forma, la importancia y la verdadera evolución, radica en el fondo, no en la forma, no, eso no te va a hacer menos, todo esto se va deformando, y pasa que las mujeres, que buscan oportunidades en lo social, en lo político, en lo intelectual, a pases radicales, a ser excéntricas, a ser pintas, a decir estupideces, y eso es un porcentaje mínimo, de las mujeres, porque las inteligentes, no andan en eso, o tienen un fin político, o tienen una gran ignorancia, o no conocen nada, de la historia, que yo les estoy comentando, son feministas, tendrían que saber al menos, un poquito de lo que están metidas, y les aseguro que no tienen ni idea, de cómo vivía la mujer en Mesopotamia, y en Egipto, ni en Roma, ni en Grecia, ni cómo fue en la Edad Media, ni el por qué se dieron esos movimientos, se los aseguro, además se los juro, se los puedo firmar, entonces cuando están ahorita luchando, ¿por qué luchan? Luchan con una estatua, aquella estatua, perdón la palabra, las violó, la estatua las robó, los monumentos, las hicieron menos, no, no, eso a todas tintes, es una estupidez, entonces, todo se va deformando, ok, y entonces, el feminismo, que sí tenía, y tiene sus puntos esenciales, pues para, se radicaliza, están las feminazis, y todos, muchos elementos que son, perdón la palabra, por ridículos, hay muchas cosas, que todavía, se tienen que conquistar, en cuanto a los derechos, de la mujer, y en cuanto a su igualdad, y en cuanto a sus oportunidades, sí, sí, o sea, aquí no estamos diciendo eso, pero los caminos, que este tipo de cosas radicales, están haciendo, lo único que hacen, es la denigran, ahí sí ya están mal, a ver una mujer, vamos a quedarnos en nuestra casa, un día sin mujeres, bueno, no lucharon por salirse de ahí, o sea, vamos a entender, es que el derecho a mi cuerpo, sí, a tu cuerpo, normal del niño, que traes en ti, por un lado, no quiero que haya más feminicidios, y por otro lado, una mujer que tenga, en su vientre, una radical, que tenga a una niña, ahí una bebé, pues sí, va a querer el derecho, de poderla matar, cuando, cuando, a ver, entiendo esta parte, cuando un crimen, de realmente, de gran relevancia, no se puede ver quién fue, siempre es un crimen político, esto es una regla, que yo he aprendido, y en religión, en magia, y en política, no hay casualidades, son reglas, con las que yo me manejo, también, cuando ya empieza a haber contradicciones, entre un punto, y otro punto, entonces, la base de la esencia, está mal, ahí está mal, no se puede, irse a la derecha, a la izquierda, al mismo tiempo, no puedo comer, pinole, y chiflar, como decimos aquí en México, entonces, ya se entra en una total incoherencia, ya no se puede, ya hay algo que ya no me cuadra, hay algo que no está funcionando bien, no puede una misma ley, un mismo movimiento, tener dos puntos, en el balance, tan contradictorios, y que aparte, sean tan evidentes, porque no hay que rascarle más, porque si me pongo a rascarle yo, y a decirle todo lo que yo he encontrado, de todas aquellas incongruencias, de esos nuevos movimientos, pues la verdad, por ahí hasta soltaría una carcajada, y la verdad es que yo no quiero ofender a nadie, lo que quiero es informar, y que cada quien genere su propio criterio, y anteriormente, pues también, pues aquí tenemos como un dato, pues hasta 1950, las mujeres empezaron a votar aquí en México, en Estados Unidos ya lo hacían, porque hay que entender que esto no es general, en Medio Oriente, pues imagínense, qué derechos van a tener, pero ya en otros países, incluso 100 años antes, es que en México, ya tenían ciertos derechos, ¿no? Entonces, lo que quiero que van a entender, es que el fenómeno del feminismo, pese a que puede hacer ahorita para globalización, se está viendo que es un fenómeno mundial, en realidad es local, realmente es local, porque, te aseguro que, pese a que si hay una igualdad, en los países de mayor desarrollo, sobre todo en las partes de Occidente, en cada país, fuera de los derechos humanos, que son generales, porque son para hombres, pero para mujeres son generales, sí deben de tener algunas diferencias, en cuanto a la mujer, esto también hay que ver, no creo que sean lo mismo, los derechos en Inglaterra, que en México, o en México, que en Medio Oriente, en Paisa Árabe, usted lo aseguro, que no, o en la India, que son peores, la India, una mujer que, que se le muere el esposo, muchas veces las meten como enterrado, y ahí se quedan, todo el tiempo a vivir, ya no pueden salir, ni ser vistos por hombres, no sé, cosas realmente, entonces aquí las mujeres, realmente en México, o sea, tendrían que realmente saber de historia, lo que está pasando en el mundo, para entender, mucho de lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, los derechos humanos, que ahorita lo acabo de mencionar, y por eso me acuerdo, son derechos de igualdad, los derechos hacia los hombres, y obviamente abarcan niños y niñas, ¿no? Y van a abarcar los derechos a ver, ¿un hombre y una mujer tienen derecho a la salud? Sí, es uno de los derechos básicos y humanos, tienen derecho a la educación también, pueden tener participaciones políticas, igualmente, pueden administrar su propia riqueza, y tienen el derecho a disfrutar de lo que gana, en un bienestar económico, totalmente, si yo miento en alguno de estos, díganme, estamos hablando a niveles de ley, de nivel federal, niveles de lo que es posible, obviamente, de que haya personas machistas, pero estamos hablando de partes ignorantes de la población, y que afortunadamente cada vez son los menos, ¿no? Otro derecho, tanto de hombres y mujeres, y aquí es donde, a ver, ya, no queramos clasificar que es feminicidio, no, 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 el derecho humano, siendo humanistas, es no ser objeto de violencia, pero eso también abarca a hombres o a mujeres, a los hombres también, los torturan, a los hombres también, los violan, y a los hombres también, eh, les hacen muchas cosas, vamos, y lamentablemente, es mucho más, el número de hombres que mueren, que el número de mujeres, debido a que participan, digamos, en actividades que son un poco más peligrosas, porque hay hasta muertes por accidente, pero también tienen que ver con crímenes, este, organizados, y todo este tipo de cosas, ¿no? Separo un poco las palabras, porque luego YouTube puede ahí meter mano, y no quiero que, quiero que esto realmente llegue a todas las personas, ¿no? Ok, también, hombres, mujeres, niños, todos tienen derecho a, a disfrutar de todos los derechos por igual, no hay más, la libertad, por ejemplo, que está en la carta magna, que es el primer derecho, al menos en México, en Estados Unidos me parece que es el derecho a la expresión libre, aquí es a la libertad como tal, cualquier esclavo que llegue al territorio mexicano, nada más por pisar el territorio mexicano, ya es libre, ¿no? Eso es uno de los derechos fundamentales, esenciales, ¿no? Derechos a la seguridad, a la paz, a todo esto, pero, ¿existe discriminación? Sí, claro, yo no estoy diciendo que no, pero esta discriminación va en ciertos países, con ciertos atrasos, o ciertas formas de pensar, ni modo, no nos gusta, no hay que respetarlos, y también con las personas, recuerden, muchas veces, los que manejan el gran capital, o los empresarios, pues, porque les tocó en su momento tener ese tipo de, ya que el padre se lo dejó al hijo, o tuvieron educación, mayor que la mujer en su momento, pues, son los que mueven el dinero, y son los que deciden, pero ellos muchas veces ya su libre arbitrio, están a su libre arbitrio, entonces muchas veces esas relegaciones, se dan por medio de las personas, por medio de la propia gente, no tanto de los gobiernos, y esto entonces habrá que pasar, el tema de la lucha, por la igualdad de la mujer, ya no al plano político, porque aparte se ha politizado, y eso hace que se desvirtúe, ya se tiene que pasar a un plano consciente, a un plano ya moral, un plano ético, si se va entendiendo esta parte, o sea, a ver, yo, en un ejemplo, imagínense, yo soy machista, vamos a poner un ejemplo, dueño de la empresa, capitales, tengo todo el capital, mi padre me lo heredó, quien lo heredó es su padre, ¿no? y yo voy a poner mi, no sé, este, mi grupo de personas, mis accionistas, o, o, las personas que, que están en brazos derechos, pues, yo por propia voluntad, voy a decir que sean hombres, ah, ok, y hay que tiene que ver el gobierno, y hay que tiene que ver, no tiene que ver nada, 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 realmente no, ok, también, se ha dado mucho, la parte en donde eso se discrimina, cuántas mujeres no embarazadas, no les dan el trabajo, porque están embarazadas, o no, pues no se va a embarazar, oye, te embaraste, no, tienes pareja, sí, tienes pareja, no, no la contrato, porque nos va a faltar tres meses, ¿no? Por eso ya estamos hablando, imagínense, aquí por eso les digo, los capitalistas, los que están en la extrema derecha, y lamentablemente tiene que ver con ciertos partidos políticos, ya no voy a mencionar, porque si no van a pensar que esto es algo político, pues el perfil lo manejan ellos, ¿no? Entonces, pues quiénes son los empresarios, a ver, díganme, ¿a qué partidos pertenecen la mayoría de los empresarios actualmente en México, o pertenecían, y el clero? ¿Y por qué digo el clero? Lo voy a explicar un poco más al rato, díganme, ustedes, no voy a echarle, no le voy a echar tierra a nadie, por lógico, ustedes nada más, díganme, y quién actualmente está haciendo esos movimientos radicales de pintas y desmanes, otra incoherencia, por eso les digo, a mí cuando las cosas no me parecen lógicas, hay algo malo, hay, 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 hay este gato encerrado, y se están haciendo, digamos, aprovechando a la gente para fines políticos, eso te los juro y se los aseguro, ¿no? También, el, muchas veces también, y ese tema no lo vamos a abarcar, porque es un tema muy grande, el derecho a, a su propia salud, el derecho a su propio cuerpo, nada más diría, sí tiene derecho a tu propio cuerpo, pero bueno, ¿qué pasa con el cuerpo que traes adentro? Ahí se ve un tema para otro programa, ¿no? Porque tampoco me quiero meter en camisas de once varas, porque siento que ya, de pronto, de pronto, ya me estoy metiendo en muchas camisas de once varas, pero qué bueno, porque también esto es generar conciencia, ¿ok? también por otra parte, en las mujeres, pues lo que es la violencia de género, pero es que eso se da desde el menosprecio de las mujeres, el de sentir que son inferiores, el de que no se pueden defender, el de que no se pueden agarrar a golpes, en el que, pues, y una mujer, ah, pues este, a lo mucho que pueden hacer, si tienen hermanos, me lo van a traer, o si tienen a un hombre que la defiendan, pero si están solas, ¿cuántas veces los hombres no se han sentido poseedores de la mujer? Hablamos otra vez de ignorancia, estamos viendo todos los aspectos que, bueno, que yo pueda dar un programa de determinado tiempo, en relación a lo que es el problema de forma general, eso está mal, pero esto ya es del esposo golpeador, es del padre también, porque las violencias empiezan luego en la casa, yo no quiero decir que no haya mujeres que no hagan esto, si también lo hay, pero estamos hablando de un tema encaminado, y un poquito más, digamos, recostado en la parte feminista, ¿no? Ahora, también, los feminicidios, vamos a tocar varios temas, pero bueno, conforme se van ocurriendo, los feminicidios son algo totalmente detestables, algo totalmente graves, algo totalmente horrible, sí, la verdad que lo es, totalmente, porque obviamente estamos nosotros, digamos, pasamos de lo general a lo particular, pero hay que entender que también los hombres también mueren, los hombres también sufren, los hombres también los, como digo, los violan, los secuestran, los extorsionan, los torturan, pero se pone más fuerte todavía con la mujer, ¿por qué? Porque muchas veces, muchas veces, los crímenes que se dan con las mujeres, en relación, no corresponden, de forma, digamos, igualitaria, a los factores, por los que los hombres mueren, o son asesinados, en primer lugar, mueren muchísimo menos mujeres que los hombres, hay que entender esto, pero las mujeres sufren lo que les llaman las violencias de género, la mujer que engaña, va el hombre y el crimen pasional y la mata, o las mujeres, que también simplemente las actividades de prostitución, pues, se encuentran con un loco y las andan matando, tienen también un peligro, o muchas veces son crímenes pasionales que se hacen con cierta hazaña, entonces, obviamente, al saber que el hombre tiene mayor fuerza, pues sí, es como si yo agarrara a un niño y lo empezara a patear, entonces, es muy grave, imagínense ustedes, adultos que escuchen el programa, agarran a un niño y pateenlo, ¿por qué lo comparo con la mujer? Simplemente, hay que tener mucho cuidado con las palabras que digo, pero te debo explicar por qué, porque en relación a la fuerza, por la testosterona, y hablando biológicamente, para que no empiecen a decir que yo no soy, no sé qué, no yo apoyo mucho a la mujer, entiéndolo, pues sí, en relación, en un porcentaje mayor, el hombre tiene mayor fuerza, puede someter más fácil a una mujer, entonces, hasta las armas y todo fue hecho por hombres, no tienen más cercanía a lo mismo, y qué sucede, pues entonces, esos crímenes, pues entran en una categorización, un poquito diferente, aunque, para mí, un asesinato, de hombre o mujer, de niño o niña, es exactamente, y debe de ser, lo mismo, lo mismo castigo, no por matar a una mujer, te van a echar más años, que matar a un hombre, no, o sea, claro que no, a ver, voy a patear a un pobre, ok, pero, pues no pasa nada, no, pues es un pobre, ay, pero si pateas a un rico, no, no, cómo la vas a patear, si es rico, es lo mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo, hombres y mujeres, es lo mismo, no, porque unos hombres o mujeres tienen mayores o menores derechos, eso ya depende de cada uno, si las mujeres deben tener consideración a los hombres, los hombres tienen que tener la consideración, la misma, a las mujeres, ok, entonces también, ahora, el establecer las cosas como un código específico en la ley de feminicidio, pues, por lo que acabo de explicar, no lo veo correcto, no, o sea, que hay que ir más a la parte de la humanidad, porque eso, que va a ser si yo establezco y especifico algo especial para las mujeres, donde dejo entonces el término de igualdad, ya no sé de igualdad, y la igualdad es igualdad, no es 51, 49, no es 55, 45, igualdad es igualdad, no creo que tenga que dar más explicación a este punto, no, ni la etimología, ni decir qué significa la palabra igual, nada, se entiende, es una palabra que yo creo que, todo el mundo sabe que es igualdad, si yo echo cinco monedas a una alcancía, y tengo otra alcancía y la quiero tener igualdad, pues le tengo que echar otras cinco monedas, vamos, no es rosa y no es azul, no importa, las dos llevan cinco monedas, y si yo les echo diez, una diez y otra diez, eso es igualdad, no, si yo le echo nueve y le echo a la otra cinco, ya no hay igualdad, no, no es tan fácil, no, o sea, un asesinato, un hombre y una mujer debe ser condenado, de la misma manera, y mal visto, y, y también, realizar todo lo necesario para que se esclarezca, también, ya hay que ver esto, a ver, aquí vamos a hablar de los dos puntos, sí, ahorita estamos apoyando a las mujeres, sí, pero también hay que ver que las mujeres también tienen sus puntos muy negativos, que también ya van siendo por parte de la idiosincrasia de las mismas, ¿no? Pero los puntos negativos hay que entender que si bien se acentúan más algún tipo de estos por género, por ejemplo, un punto negativo, el hombre te entiende a ser más violento que la mujer en relación a que puede llegar a afectar o hacer algo más allá, que pudiera abarcar una parte física, bueno, la mujer entonces en este caso sería un poco más pasiva, pero eso no quiere decir que no haya mujeres violentas, las hay, pero es más del género del hombre ser violento o irrasible, no estoy hablando de clichés, se está hablando de cosas verdaderas, las mujeres también matan, vemos lo de Fátima, pues quien se la llevó, se la llevó una mujer, ¿no? También apoyan a los secuestros, cuando encuentran ahí a los que están secuestrados, ¿quién los cuidaba? La mayoría son mujeres, ¿no? También roban, son sicarias, también destruyen hogares, bueno, complicidad del hombre, porque el hombre tampoco es un idiota, ¿no? También intrigan, también le andan bajando ahí la esposa al cuate o la novia, hasta eso sí, en los hombres, de verdad se los aseguro, las mujeres pueden ser su amiga y andan saliendo con su cuate, ¿no? Se los aseguro, de verdad, o sea, yo trabajo con mucha gente, se los puedo decir, es más común eso, y un hombre, hasta eso sí, vamos a ver, también vamos a hablar de las partes positivas del hombre, en sus amigos tiende a ser mucho más leal, eso te lo aseguro, eso es de verdad, y esto lo estoy diciendo porque es algo común, algo que ustedes pueden saber, ¿no? Entonces también las mujeres, pues en la historia de la humanidad, pues han estado como exentas de los hechos relevantes de la historia, porque las mujeres no iban a guerras, no participan en los momentos políticos del país, pero pues quién se quedaba a resguardar la patria, quién se quedaba a resguardar el hogar, a sacar al país, vemos en la primera y segunda guerra mundial, si no hubiera sido por las mujeres, ok, los que ganaron, los que ganaron la segunda guerra mundial, la primera guerra mundial hubieran llegado a su casa, y que hubieran encontrado, hubieran encontrado nada, ¿no? O sea, pero pues muchas veces, o sea, aquí hablamos de las batallas, que si el día de, que si las batallas de, de la pinza de Rusia y Estados Unidos, que si la línea Maguillot, que si, o sea, muchísimos elementos importantes, y hay puros hombres, 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 por eso a veces la mujer a lo largo de la historia parece que tiene como, digamos, un desarrollo invisible, ¿no? Una participación que fue invisible, ¿no? La mujer mucho tiempo entonces, esa invisibilidad hace que sea relegada, pero en esto, bueno, en el siglo pasado, ya ha cambiado, ya en todos los países, bueno, a los tardos del Medio Oriente, no, pues las mujeres, ya se han reivindicado, Medio Oriente, pues las mujeres, nada, y ser mujer prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero también aquí hay un punto muy importante, y eso es también tema muy específico que podemos ver del sendero, todos los temas que den, generen conciencia van a ser del sendero, para que también lo vayan viendo, ¿no? No vamos a ver que por Paloma, yo me sentaría, no, 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 cualquier tema que genere conciencia va a ser importante, ¿no? Y sin querer colgarnos de cosas del momento, pero entonces esto realmente es importante. El elemento religioso, esto también hay que verlo, esto es bien importantísimo, ¿por qué? Vamos a ver, ¿son católicos? ¿O tienen idea de lo que es el catolicismo? ¿O lo conocen? Seguramente sí, se los aseguro. Díganme por favor, el nombre de una mujer apóstol que haya estado con Cristo. No me lo van a decir porque no existe, ¿ok? No hay mujeres apóstoles. La mujer era la virgen abnegada, de verdad, perdón, o sea, con todo respeto, o la prostituta, o la que por culpa de ella, la humanidad entra en desgracia. Ahí tenemos a Danieva. Entonces, vamos a ver qué, y qué era la religión, pues la religión dominaba el pensamiento. La religión si decía verde, era verde, aunque todo el mundo viera rojo. Si la religión decía que la tierra era plana, todo el mundo creía que la tierra era plana. Si la religión decía que arriba de la nube estaba Dios, ahí imaginábamos un lugar donde, un parque muy bonito, un campo hermoso donde estuviera Dios. Si la religión decía que la tierra era el centro del universo, y del sistema, pues, ni modo, pues entonces la tierra lo verá. Entonces, cuidado ahí con todos aquellos científicos de esa época. Galileo Galilei, sin embargo, se mueve, ¿no? ¿Ok? Entonces, las mujeres apóstoles y todo no existen. Incluso hay una parte de la Biblia. Les digo por qué he leído todo esto. Una mujer la violaban prácticamente, ya pertenecía al cuento que la violaba. Casi, casi era su culpa, ¿no? O sea, las mujeres en la Biblia realmente sí las denigraron como no se lo imagine, ¿no? Entonces, pero también tenemos que ver que en la parte de la literatura y todo eso, pues, la mujer también ha sido esa más inspiradora y ha tenido grandes relevancias, ¿no? Y no está mal que tú seas alguien que inspire, ¿no? Eso te lo aseguro. No, es que soy un objeto. No, 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 de verdad. O sea, a ver, a mí a lo mejor me inspira, no sé, vamos a poner a Alejandro el Magno, ¿no? Y que ya es un objeto de que por lo estoy utilizando porque inspira algo. No, claro que no. A mí me puede inspirar a lo mejor un Albert Einstein, me puede inspirar a lo mejor una María Curie, me puede inspirar a lo mejor una Leonora Carrington, me puede inspirar una María la Alquimista, ¿no? Y ahorita estoy hablando de mujeres relevantes, claro que me pueden inspirar a ellas, así como un Papus y una Lester Crowley. Por eso son, ay, ya son objetos, ¿no? No hay que entenderlo, ¿no? También han sido muchas inspiradoras y eso es muy bonito también. Tenemos que ver que es verdad y que la evolución ha hecho capaz la igualdad de las mujeres. En la prehistoria que pasa, por eso la mujer se tiene que quedar a cuidar, pues la cueva, vamos a ponerlo a los hijos, a los niños, a los ancianos, porque tanto los hombres jóvenes son los que tenían que salir a la casa. Y las herramientas y los animales y las bestias con las que se enfrentaban, pues tienen mucha fuerza. Y el hombre, pues bueno, históricamente, biológicamente tiene más fuerza. Y esto no era propio nada más de los hombres, porque había niños, varones, hombres que no podían ir a cazar, y había hombres, ancianos que también se tenían que cuidar. Aquí estamos hablando de un punto que en la prehistoria hablábamos de que la mayor, la fuerza era necesaria y preponderante para poder subsistir. Y para poder ser el jefe de una de las manadas de la tribu, pues a lo mejor lo hacían madrándote al otro cuate, o ganando una guerra. Entonces ahí se daba esa preponderancia en donde el hombre, pues las formas de obtener poder eran relacionadas o más cercanas a ser hombre. Ahora, en cuanto a las mujeres y los hombres, deben de tener los mismos derechos, ¿no? Pero pues también, vamos a ver, hay unas partes en donde son excepciones que comprueban reglas. Sí, también, que estoy diciendo, ay, que los mujeres y los hombres no deben tener los mismos derechos. Sí, pero ¿cuál es la excepción? Vamos a ver, un hombre no puede parir. Por lo tanto, pues un hombre, una mujer, pues en lo que se recupera, y en lo que, pues bueno, está con su hijo y eso, pues sí tiene que tener algún derecho, el laboral diferente. Pues que debe de haber ciertas diferencias también. Hay que ver este punto. No es lo mismo, a lo mejor, una persona que va a trabajar seis meses en una plataforma petrolera, que tenga seis meses de descanso por lo mismo que concierne ese trabajo, a una persona que a lo mejor que trabaja cuatro horas al día, que quiera también darse seis meses de descanso. Vamos a entender los ejemplos, ¿no? Ahora, de estos temas de igualdades, no son recientes. No, no, no las feminazis ahorita están descubriendo el hilo negro. No, a ver, vamos a ver, historia de la humanidad. Estoy hablando, no sé, más o menos siete mil años, no sé, un poco más. Las mujeres en Mesopotamia y en Egipto, tenían los mismos derechos que el hombre. Pueden hacer cualquier actividad, comerciar, vender, hacer esto, ta, ta, ta. Obviamente no iban a la guerra, ¿por qué? Porque, pues esto necesitaba cierta fuerza. Pero eran lo mismo. A ver, ustedes, los que, aquí yo creo que todo el mundo la conoce, hoy voy a hablar de ella, Cleopatra. ¿Qué acaso Cleopatra no tenía una gran relevancia política histórica? Y si la gente recuerda a lo mejor de los egipcios sería Tutankamón, que fue un realmente, que nada más fue porque hallaron su tumba, y porque realmente no tuvo mucha relevancia histórica en su momento, porque muy joven y aparte con deformidad no pueden ni gobernar. Pero sí conocemos a Cleopatra. Y Cleopatra, que no tenía más influencia que su propio hermano, ahorita no, creo que sea Herodoto, no me acuerdo, la verdad es que tantas cosas en la cabeza. Y no tenía más influencia política con Roma, que eran los que gobernaban el mundo. Vamos, había una gran igualdad y aparte tenían las mujeres, podían tener mucha influencia. Esto no es, ay, es que las mujeres, y no, 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 por eso les digo que esto es muy regional, ¿no? O las griegas y las romanas, tenían una preocupación, eran súper importantísimas, realmente. El único punto que ya después establece lo que es el derecho romano o la democracia griega, en donde se hacen las elecciones por medio de los votos, en la parte tardía ya de los griegos, la parte también ya de la formación del imperio romano, porque tampoco abarca toda la historia griega. El punto es que no podían votar o no tenían derecho a la política. Ah, y entonces no había democracia. Bueno, es que realmente había hasta esclavos, ¿no? Entonces, pues, una democracia con esclavos, pues, tampoco a mí me cuadraba. O me cuadra mucho, no, pero pues era su democracia. El punto que era, y por qué no tenían esa importancia, hay que saber, hay que entender esto. Uno, los militares iban a la guerra, ganaban esa guerra, y entonces llegaban con tierras, llegaban con propiedades, y muchas veces los militares, esos generales, pasaban a ser senadores. La guardia apretora romana, que pone, por ejemplo, Constantino, que tenía de, como algo, un tema muy, este, que los caracterizaba mucho, es que la verdad es que muchos eran políticos. Entonces, los más cercanos al emperador, habían ganado batallas, pertenecían a su guardia, pero después de ellos, se iban a la política. Un montón de desmadres se armaban, que los políticos empezaban a, los mismos, este, generales, ya andaban quitando emperadores, y haciendo sus levantamientos. Ya posteriormente se dividieron, y entonces ya un general, ya no podía tener tantas legiones, y entonces a veces salían, a veces se quedaban, y los cambiaban de grupos, para que no pudieran hacer camarillas, y hacer revoluciones. Eso también lo hace Constantino, ¿no? Lo va a modificar Constantino. Y de ahí entonces empieza también, lo que es la parte de la religión católica, como la conocemos con Constantino, cuando se inventa la, digamos, el mito de Cristo. Obviamente iba a inventar una religión, en donde el bueno, era un dios hombre, un dios hijo, apóstoles varones. ¿Sabían que realmente los apóstoles, se crearon, o sea, no existieron? Se agarró como estereotipo, se agarró como molde, a un emperador X, ¿no? Del pasado. Y nada más, se le puso sus características, y se le puso que era un apóstol, y entonces ahí tienes a los dos apóstoles, cuando realmente es como si yo dijera, voy a inventar un grupo de cinco héroes, y voy a agarrar, imagínense, son estúpidos, ¿no? Un héroe que sea, con bigotito y pelón, ¿no? Y este, pero le voy a poner tal nombre, pero en realidad me estoy basando en Salinas de Gortari, imagínense lo estúpidos que estoy diciendo. O voy a agarrar yo a un héroe que, que tenga botas y que esté grandote, y lo voy a poner como tal héroe, pero está agarrando uno que se llama Fox, haz de cuenta que se lo hicieron con los apóstoles, agarraron emperadores y solamente los pusieron, ah, esos eran los apóstoles, entonces de ahí la religión empieza a mover la ideología de todo. ¿Cuántas mujeres papas hay consideradas como tal y en regla? Ninguna, o una papisa por ahí, pero esa fue un relajo, ¿no? Ahí también tenemos un montón de historias en cuanto a religiosas, que simplemente por ser religiosas las discriminaron. Hay una muy importante en Francia, no me acuerdo ahorita su nombre, se me acaba de ir, pero que hasta la terminaron torturando, ¿no? Entonces, vamos a entender todo esto, ¿no? Pero ahora, eso ha avanzado, y esa igualdad, eso ya podría tener acceso a que las cosas puedan ser más fáciles, digamos, ya con un dedo, o un teclado, o teniendo, ya no tenemos que hacer gran fuerza para poder hacer las cosas, pues eso se ha dado, que la igualdad de la mujer, obviamente venga, pero como consecuencia, ¿no? O sea, mientras se tengan que levantar ladrillos de muchos kilos, y estar pasando ciertas cosas peligrosas, pues difícil, difícilmente, no digo que no, pues vamos a ver más mujeres albañiles que hombres albañiles, pero en todo lo demás, ya no, pero eso es gracias a la evolución que han tenido, también de forma tecnológica, el mundo, esto es importante, ¿no? Ya actualmente existe la diplomacia, ya no se necesita tener mayor fuerza para ganarte un lugar en la sociedad, o un lugar en la política, se requiere inteligencia, y en ese caso, pues somos iguales, lo que hay que entender es que la igualdad de la mujer va de la mano con la evolución de la humanidad, ya que esta misma ha permitido que se empareje el terreno, si bien mucha de su relegación fue por egoísmo y machismo, la verdad es que todavía lo sigue siendo, pero en los elementos ya de leyes, federales, evolutivos, tecnológicos, de desarrollo, esos ya se están viendo que están ganando mucho terreno, ¿no? De ahí que pues el hombre anteriormente pues tuviera mayor relevancia, porque pues los factores o las cosas que hacía pues eran mayormente relevantes, ¿no? Pero actualmente yo no, ahorita pues una mujer perfectamente te puede manejar una computadora, perfectamente puedes una astrofísica, perfectamente puedes un inventor, una científica, una matemática, una literata, una administradora, una financiera, una economista, puede ser prácticamente y en muchos casos hasta lo llega a superar, en muchas ocasiones se contempla que en promedio, en desarrollo de propio promedio y relación porcentual, las mujeres tienen mayor preparación que los hombres, sobre todo ya a niveles de doctoras o maestrías, ¿no? Vamos a ponerlo, así de fácil, entonces muchas veces la mujer también era vista como algo de utilidad, anteriormente la mujer se casaba y el padre de la mujer tenía que darle la famosa dote, o tenía que pagar la boda, es que también habrá que ver que esto ya rebasa, esos son los ámbitos solamente federales o políticos, también ya las propias familias, el padre de la mujer le tenía que dar dinero para la boda y la dote al esposo, como si el esposo le estuviera haciendo el favor, pues le tenía que pagar para que se llevara a su hija, ¿no? O sea, realmente, por eso les digo que estas cosas que están haciendo los movimientos y eso, estudien, vean, realmente la verdad nos hace libres, o al menos nos hace menos tontos, por no decir otra palabra, ¿no? O sea, realmente que el conocimiento nos hace libres, y el conocimiento nos hace menos personas que pudiéramos tener algo con P, ¿no? La verdad. Entonces, mucha de esta evolución a su vez tiene que ver con la pérdida de poder de la iglesia, la cual, pues guste o no, como ya lo demostré, es machista, la neta es machista, ¿no? De verdad, veanlo por donde quieran verle. La iglesia dictamina a las leyes, o las dictaminaba, porque antes tenía todo el poder, y eran, pues, seguidas, y nadie podía decir nada. La mujer era denigrada. La mujer no importaba. Cosa relevante es que haya hecho la mujer, y si las hizo fue acompañada de un hombre, en relación a un hombre, ¿no? Entonces, imagínense esa fuerza ideológica que tenían, pues claro, pues la mujer, pues prácticamente, o sea, ¿a dónde la vamos a poner, no? Si vemos en la Biblia a la mujer, y la Biblia fue la que manejó mucho el pensamiento ideológico a través de los cientos de años, pues bueno, aquí están las consecuencias, ¿no? Entonces, empiezan a perder la religión poder, empiezan a darse leyes y reglas de corte humanista, ¿ok? Y esas reglas de corte o leyes de corte humanista van en pro de la igualdad, ya no de un origen divino, sino un origen humano, que va a impactar por lo mismo y por igual la sociedad, la política, pero tanto a los hombres como mujeres, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? Para empezar, Jehová, pues Jehová, yo, yo, yo lo sé, a ver, vamos a entender esto, yo sé que espiritualmente, pues no hay cuestiones de sexo, no hay cuestiones de eso, ¿no? O sea, pero pues la gente que ve a Jehová o allá ve, vamos a verlo, el viejito con la barba, ¿no? Hombre, ¿no? Imagínense, en muchas mentes humanas todavía el pensar que el dios todopoderoso sea una diosa todapoderosa, es hasta inconcebible, ¿no? Lo cual Dios no tiene ni género, ¿no? Estamos hablando de inventos humanos. Y también otro punto importante es que anteriormente el dinero pertenecía al hombre, entonces las mujeres solo podían ser amas de casa, ser sirvientas, humildar cosas, como les decía al principio, pues mi abuela, prácticamente pues ella vendía cosas para apoyar al hombre, ¿no? Obviamente el tener carrera era rarísimo, yo decía, ¿apoco tenías carrera abuelita? ¿Sí? ¿Y la ejerciste? No, nunca la ejercí, pero yo fui contadora, ay, me impactaba realmente, y mi abuelo siempre la trató bien, pero así era la idea, porque los mismos padres de mi abuela eran, o tú eres mujer de casa y te tienes que meter a la casa, ¿no? O sea, y ella lo veía bien, decía, no, yo estoy conforme con lo que pasó, yo estoy conforme con mi carrera, me siento muy a gusto, pero pues yo no la ejercí, pero de verdad, o sea, incluso hasta me sorprendía, hacía sus cuentas, hacía sus estados contables, para las cosas de la casa, y yo decía, wow, a mí me, porque pues, estamos hablando de que en ese tiempo, que estaba mi abuela joven, prácticamente era muy complicado, muy, muy complicado que una mujer tuviera una carrera, ¿no? Estamos hablando de 50 años, ¿no? A lo mucho, no más, no más, porque ella muere como de los, como de los 80 y tantos años, tiene como 50 años que muere, son como 60, 70 años, aproximadamente, Más o menos, ¿no? Pero bueno, tampoco es tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues, el trabajar era casi demoníaco, ¿no? Ahora ya no, la mujer incluso en muchas ocasiones, gana más que los hombres, hace poco fui a comprar yo ropa, y entonces, estábamos tres hombres en, en los vestidores, que iban a cerrar, y afuera estaban nuestras parejas, y nos andaban diciendo, no, ya apúrate, a ver cómo se te ve, que no sé qué, y ya ahí tenemos un cotorreo, entonces ya salimos, y de pronto le dice la, la chava, el cuate con el que estábamos, dentro de los vestidores, le dice, pues ya llévate los dos, y le dice él, no, pues para ti es fácil, pues tú ganas mucho más que yo, ¿no? Pues es, pero pues yo mi quincena no me va a alcanzar, no te preocupes, yo te lo compro y se te ve muy bien, llévatelo, ah bueno, gracias, oye, ¿en qué trabajas? No, pues trabajo en tal lado, ah ok, tú no, pues yo en tal, ah ok, perfecto, o sea, realmente, eso que estoy diciendo es verdad, o sea, yo no lo tengo que decir, no lo tengo para dar ejemplos para que sepa que es verdad, pero entonces hay hombres con baja estima, que toda la verdad quieren relegar, verlas inferiores, verlas mal, pero pues los derechos son los mismos, y a su vez no debemos de menospreciar absolutamente a nadie, porque toda gente es digna, así el que te recoge la basura, con la que te hace el quehacer, a ver imagínate, ten en tu casa, que tú tengas ocupaciones, no puedas hacerla a nada, la tendrías hecho un asco, o que no tires tu basura, que no pases de la basura a tu casa, un mes, es más, 15 días, dependiendo de la movilidad de la casa, además aquí si no pasa una semana, con todo lo que hacemos, con todo lo del munanzo y la casa, y eso, prácticamente está creciendo la porquería, se los aseguro, por otro lado la sacaremos, pero es un ejemplo, ok, entonces, la lucha social, la lucha política, en la actividad de las mujeres, al menos en la parte occidental, ya tienen los mismos derechos, ya pueden ser gobernantes, en derechos ya no hay discriminaciones, pero si hay machismo, ¿no? que eso se va a acabar, soy sincero con ustedes, no, no lo creo, ¿no? porque esto ya emana de cada individuo, esto ya es una elección personal, esto ya es un conocimiento de ignorancia, así como hay personas que ignoran muchas cosas, también hay personas que son ignorantes, en cuestiones humanitarias, de verdad, no solamente es la ignorancia, de no se leer, escribir, no se utiliza en Excel, también hay, así como hay personas que son, totalmente miserables en su dinero, también hay personas que son miserables, en sus sentimientos, incapacitados sentimentalmente, incapacitados emocionalmente, pues también hay gente, incapacitadas, en cuestiones, de pensamiento evolutivo, ¿no? y también, perdón, pero las personas que están viendo bien, a bien, esos movimientos radicales en sentido, pues también, o no tienen información, o también tienen una especie de incapacidad, porque no están realmente viendo la esencia de las cosas, y perdón, yo les dije, saneros brujos, yo no lo hice para caerle bien, o para nadie, no me interesa eso, pero eso sí, si esto te gusta o no te gusta, y te da un trancaso a tu conciencia, eso es lo que yo esperaría, no espero más, ¿no? entonces, ya, ya esto se debe de cambiar, ya en los nuevos tiempos, estos cambios, se tienen que dignificar, ya se tienen que ver como algo normal, pero no dividir entre hombres y mujeres, no, nada de eso, todos tenemos que tener los mismos derechos, y tenemos que saber de historia, tenemos que saber de todas estas cosas, ¿por qué? porque si no se empieza a denigrar, y ha costado muchísimo, y seguirá costando, lamentablemente, que se logre realmente una igualdad tangible, que sea igualdad, como lo digo, fuera de los derechos federales, gubernamentales, porque esto, como digo, va mucho de la idiosincrasia, de cada lugar, de cada país, y hasta de cada persona, de cada familia, de cada padre, o de cada madre que exista, porque este fenómeno, se da en todos esos ámbitos, como lo vengo explicando, yo espero que este programa, te haya gustado, que le des like, si no te gustó, dale un dislike, también es importante, que comentes, que compartas, que me des tu punto de vista, tu opinión, y que realmente respeto, si tú quieres apoyar, o no, esos movimientos radicales, pero ya con lo que te estoy diciendo, con lo que tú estás, escuchando, pues que tengas un, diferente criterio, eso sí es lo que yo espero, y bueno, pues, pongas, puedas formar, digamos, un mayor pensamiento, que junto con el mío, pues te va a dar, te va a sacar un poquito más, a cuestiones, de mayor relevancia, y que más se acomoden, a una verdad, bueno, yo me despido de ustedes, de nueva cuenta, y les recuerdo, que estamos aquí, en el sendero, de los brujos, muchas, muchas gracias.